Y mi camino para llegar aquí pues lo debo a la Universidad de Granada. Hice un Erasmus en Bruselas mientras estaba en la UGR. Así conocía Bélgica y el campo europeo como un campo de estudios y de trabajo. Cuando acabé mi máster, perdón, cuando acabé el doble grado hice un máster en tres países, Polonia, Alemania y Francia. Y al acabar el máster pues decidí que quería volver a Bruselas porque el máster era en estudios europeos y es aquí donde trabajo. Trabajo en consultor. Como consultor significa que yo sigo el proceso legislativo de la Unión Europea que es muy complejo y muy largo. Tenemos que entender las instituciones, los procesos, quiénes son los actores relevantes para explicárselo a los clientes y para ayudarles a que lo entiendan y a que puedan influir en la toma de decisiones. Pues sí, echo mucho de menos la Universidad de Granada. Son mejores años que he tenido. La universidad es la mejor época y como estudiante de doble grado pues tengo muchas anécdotas. La iniciativa de Alumni UGR me parece genial. Sería una plataforma estupenda para ponernos en contacto porque es muy difícil mantener la relación con los estudiantes y además te permitirían conocer a gente de otras disciplinas. A todos aquellos que emprenden ahora su recorrido profesional, yo sé que la situación es muy difícil, pero yo les recomendaría que sean activos, que se muevan mucho. Y esto quiere decir que no tengan miedo a pedir ayuda, a conocer gente. ¡Gracias! 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 Gracias.